¿Qué es la historia de Pablo? ¿Qué es la historia de Pablo? ¿Qué es la historia de Pablo? Pablo, oye Pablo, vamos a parar en la primera gasolinera que veas porque yo no aguanto más. Y así, mira, de paso compramos algo para picar por el camino que todavía nos queda un buen trecho. Pues así fue. Pablo paró en la gasolinera y pues nada. Mientras María estaba en el baño, pues Pablo recibió una llamada súper importante que tenía que coger y era acerca del trabajo. Y mientras atendía la llamada, se subió al coche y arrancó. Bueno, pues siguieron hacia adelante en su camino y después de unos 20 minutos más o menos de camino, pues Pablo empezó a hablarle a María sobre sus planes para el fin de semana. Todo lo que había pensado, todo lo que había motivado a salir, pero María no le contestaba. María no le contestaba. Entonces ya se hizo como un silencio incómodo. Y Pablo pues ya empezó a tener sus paranoias y empezó, ya algo le hice a esta muchacha, yo no recuerdo haberle hecho nada malo. No sé, todo lo que los maridos piensan muchas veces, ¿no? Decir, yo no he hecho nada, pero mi mujer, no sé, no me habla. Bueno, de repente en ese momento le da por mirar hacia el lado y se da cuenta que María no estaba allí. María no estaba. Era, imagínense, ¿vale? Esas caravanas americanas súper grandes, no un mini. María no estaba. Se dio cuenta que la había dejado en la gasolinera. Se la había dejado atrás. Veo muchas manos levantadas como asintiendo que también harían lo mismo. Pero bueno, son otras historias. A este hombre casi le da algo. Había perdido a su mujer, así que lo que hizo fue dar la vuelta lo más rápido posible, volver a la gasolinera. Y allí se encontró con María, muerta de la risa, con los empleados que se habían gozado todo el asunto, ¿no? Menos mal que la historia no acabó malo. Tuvo un final feliz, ¿no? Después de todo, ahora tenía una buena anécdota para contar y unas risas que echarse cuando volviera al trabajo. Pero Pablo aprendió una buena lección. Que no valía de nada organizar un fin de semana ideal, ideal de la muerte en el mejor sitio posible. Si al final, por estar distraído con los quehaceres, dejas atrás lo más importante. No sé si les ha pasado eso alguna vez. ¿Alguna vez te has dejado algo importante atrás? ¿Sí? Miguel, ¿sí? ¿Se han dejado alguna vez unas llaves que eran súper importantes atrás? ¿Unos documentos que tenías que tener contigo y resulta que llegas al lugar y no están los documentos? ¿La mujer se te habrá quedado atrás alguna vez? ¿Algún hijo se ha quedado atrás? ¿Qué te ha salido? La madre. La madre. ¿Tu madre se había quedado atrás? Esas cosas pueden... Un amplificador de bajo cuando tenías que tocar para la iglesia y resulta que te llevas el bajo y te dejas el amplificador atrás. Esa cosa ha pasado. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio para ver qué tan enredados estamos nosotros en nuestro día a día con todas las cosas importantes que tenemos que hacer. Y le voy a hacer un pequeño ejercicio y le voy a pedir que levante las dos manos con sus diez deditos. A los que tengan los diez dedos, ¿no? Sus diez deditos. Y todos vamos a comenzar una vez que diga las preguntas. Si es afirmativa la respuesta, si es sí, pues bajamos un dedito. Si es no, pues nos mantenemos arriba. ¿Se entiende? ¿Sí? Venga, empezamos. Ahí va la primera pregunta. ¿Te sientes constantemente cansado, cansada o agotado? Los cinco no, de uno en uno, ¿vale? Si es así, le va el dedo. ¿Te cuesta concentrarte en tus tareas diarias? ¿Sientes que tienes una lista interminable de cosas que hacer? ¿Te cuesta encontrar tiempo para ti mismo o para relajarte? ¿Te sientes ansioso o estresado debido a las tareas pendientes? ¿Te sientes sobrepasado o inseguro en cuanto a cómo manejar tus tareas diarias? ¿Te sientes presionado para cumplir con todas tus obligaciones? ¿Te cuesta dormir debido a preocupaciones relacionadas con tus tareas? ¿Te sientes abrumado por la cantidad de correos electrónicos que tienes que contestar? WhatsApp, Telegram, llamadas perdidas, notificaciones que debes responder. Y la última pregunta. ¿Te sientes desmotivado o apático debido al exceso de tareas? A ver cuántos de dos se quedan. No está, casi hace un pleno. Ruth también casi hace un pleno. Ahí más o menos. Bien, gracias. Si respondiste que sí a la mayoría de las preguntas, es posible que estés experimentando un exceso de tareas en tu día a día. Que estés a full. Quizás estás haciendo más de lo que puedas gestionar. Seguramente es posible que pase eso. Pero tranquilos porque este ejercicio no es nada terapéutico, ¿vale? No es solamente un indicador y no es un diagnóstico en sí mismo. Y no te ha pasado, porque seguramente que sí, no te ha pasado que muchas veces te quedas como aturdido, como desubicado, cuando tienes muchas, muchas cosas que hacer, pero tienes poco tiempo. Cuando estás afanado haciendo un montón de cosas, tienes un montón de cosas en la cabeza y viene este y te habla, y viene el otro y te habla, y viene el otro y te habla. Y tú intentando organizar el desastre que tienes en la cabeza. ¿Te ha pasado? Sí, mi trabajo. Ha pasado y pierdes el hilo un montón de veces y dices, pero tengo prisa, que dejen de estarme interrumpiendo, ¿verdad? Estamos enredados con el trabajo, con la casa, con los niños, si los tienes, a lo mejor los tienes grandes ya o no los tienes, pero puedes estar enredado con otras cosas, con las actividades. Pensé que se me había caído el medio. Con un montón de cosas, ¿verdad? Siempre pensando todas esas cosas que tenemos que hacer, tratando que no se nos olvide nada, tratando de organizarnos y así contribuimos a la famosa llamada carga mental, ¿verdad? Y nos parecemos un poco a Marta. Marta, no yo, que también, pero nos parecemos a veces un poco a Marta, la hermana de Lázaro y la hermana de María. Y estos tres hermanos eran amigos de Jesús, ¿verdad? Y les encantaba poder atenderlo en su casa cada vez que Jesús venía de visita. Y en una ocasión, dice que Jesús se presentó en su casa, pero no lo hizo él solo. Vino acompañado con todos sus colegas, con todos sus discípulos, ¿verdad? Venía un grupo grande. Así que había que preparar la comida y que todo estuviera perfecto. Porque si Jesús viene a tu casa, tú quieres darle lo mejor, ¿verdad? Que esté bien atendido. Así que Marta estaba, corre para aquí, corre para allá, preparándolo todo. Y muchas veces nosotros vamos así como Marta, ¿verdad? De un lado para el otro, con mil cosas por hacer, preocupados, abrumados, estresados, inquietos. Y para colmo, en su ir y venir por toda la casa, haciendo todo lo que tenía que hacer, de repente se gira hacia Jesús y ve a la lista de su hermana María sentada a los pies de Jesús. Ahí ella tan fresca, como si no hubiera nada que hacer, como si las cosas se fueran a hacer solas. Y del coraje que le dio, directamente no fue a su hermana y le hizo, no sé si ustedes han visto el meme este del niño. No se lo hizo a ella discretamente, no le hizo, sino que fue a Jesús directamente y le dijo, Jesús, dile algo, que no tiene vergüenza. Mírala ahí, ella muy bien sentada y yo aquí, haciéndolo todo sola. Pero Jesús le contesta a Marta lo que menos ella quería escuchar, lo que ella menos esperaba. Jesús le dijo que mientras ella estaba ocupada con todos esos detalles, mientras ella estaba afanada, su hermana estaba centrada en lo que era verdaderamente importante. Le dijo, María eligió la mejor parte y ni yo ni nadie se la vamos a quitar. Y es verdad que en esa situación había que atender a los invitados, pero también es verdad que lo urgente muchas veces nos quita ese sitio de lo que es verdaderamente importante. Y lo más importante en ese momento era parar, era relajarse, era hacer silencio para poder escuchar la voz de Jesús. Porque si Jesús viene a tu casa, está genial que tú quieras que tu casa luzca súper bonita, súper limpia, súper acogedora, que quieras ofrecerle tu mejor receta, ¿verdad? Aunque no seas un gran chef, pero quieres ofrecerle lo mejor. Y todo eso está súper bien, pero de nada vale que tengamos la casa más limpia, más bonita, más acogedora, que la comida sea súper rica si no pasamos tiempo con él, ¿verdad? ¿Te imaginas ir a comer a casa de alguien y que no se sienten ni por un momento a estar contigo, a conversar contigo? ¿Qué incómodo? Eso sería súper incómodo. Yo me sentiría como si estuviera molestando. O sea, estoy aquí interrumpiendo el ritmo de sus tareas. Estoy aquí sentado y esa mujer poniendo la lavadora, atendiendo, barriendo. Sería súper incómodo, ¿verdad? Porque cuando uno va a ver a alguien, lo que quiere es compartir, quiere que estés con él, que compartas, que haya una conversación, ¿verdad? Y nosotros no estamos, pues, muchísimo más finos que Marta, la verdad. Según un estudio, dice que el 96% de los empleados en España afirman tener el síndrome del bar-out, lo que viene siendo que están quemados. El 96%. ¿Cuántos del 97% hay aquí? ¿Quién está quemado? No hay ninguno quemado. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Ahí hay una, la otra no se quiere manifestar. Bueno, pues, hay un 96% que está quemado. Y luego dice que hay un 60% que se siente incapaz de desconectar de su trabajo una vez que llega a su casa. Está en su casa, haciendo sus historias y sigue dándole la vuelta. Y se encuentra con el compañero de trabajo y siguen dándole la vuelta al mismo asunto del trabajo, ¿verdad? De los problemas del trabajo. La sobrecarga de tareas que tenemos. El incremento de los niveles de ansiedad, de los niveles de estrés. El muchas veces no contar con los recursos necesarios, con el apoyo necesario, la inmediatez. Esa sensación de que todo tenía que ser para ayer. O sea, todo tiene que ser para allá. Siempre vamos tarde. Y también la falta de desconexión digital, porque vamos a todos lados pegados, con el móvil en la mano, que parece ya que es una extensión nuestra. Todo eso ha favorecido al cansancio generalizado en toda la población. Y es precisamente este exceso de trabajo, ese no saber parar nunca, no saber desconectar nunca, ese exceso de hacer y de hacer, eso es lo que nos está robando lo más importante, que es estar con Jesús. Y ahora sí que vamos a ir a la lectura principal para hoy, que la vamos a proyectar también. Y está en Marcos 3, del 13 al 15. Voy a leer esta versión porque me gustó más, pero todas dicen más o menos lo mismo. Marcos 3, del 13 al 15. Luego Jesús llamó a los que quiso llevar consigo, se retiró a la montaña y ellos se fueron con él. Entre ellos eligió a doce para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Los apóstoles, los llamó apóstoles. También los eligió para que tuvieran el poder de expulsar demonios. En estos versículos dice que Jesús llamó a los que quiso llevar consigo y esas personas que acompañaron a Jesús eran sus discípulos. Pero vamos a hacer una pregunta, a ver qué tal estamos de cultura general. ¿Qué es ser un discípulo? En una palabra, ¿qué es ser un discípulo? ¿Seguidor? ¿Alumno? ¿Alguien más dice algo? Vale, según el diccionario, vamos a irnos a la Real Academia, dice que el discípulo es una persona que aprende una enseñanza, que aprende una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Y la palabra discípulos proviene de la palabra griega matetes y simplemente significa alumno. Un alumno o alguien que trata de imitar a su maestro. Un discípulo al final y al cabo es un aprendiz. Los discípulos tenían que convivir con su maestro, ya que observando y conviviendo con él era como aprendían a vivir. Se mantenían muy cerca del maestro, lo seguían, caminaban con él, comían con él, aprendían todas las frases del maestro, copiaban incluso hasta su forma de hablar. Tenían que seguir el estilo de vida de su maestro. No podía ser su discípulo, ser discípulo de ningún rabino, ningún maestro de la ley religiosa, si no existía una relación entre ambas partes. Había que, había, tenía que haber una relación. No podía ser un aprendiz si tú no tenías contacto estrecho con tu maestro. Y la meta era que los discípulos no solo supieran lo que sabía su maestro, no que solamente supieran la teoría, sino también que llegaran a ser como su maestro y vivir también como él vivía. La multitud podía seguir a Jesús por muy diferentes motivos, pero sus discípulos solo tenían un objetivo, aprender a vivir de acuerdo a su estilo de vida. No es lo mismo creer en Jesús que seguir sus pasos. No es lo mismo ser parte de la multitud que convivir con el maestro. Puede parecer que en un primer momento creyentes y discípulos parezcan que sean lo mismo y que puedan parecer y sonar muy parecidas. Sin embargo, tienen diferencias bastante grandes. Un creyente puede tener fe, puede asistir a la comunidad, ser parte de una comunidad cristiana y muchas otras cosas que le van a hacer ver como un cristiano. Pero un creyente no necesariamente es un discípulo. Fíjense como la palabra dice que los demonios dicen que creen, son creyentes, saben quién es Jesús, pero de ahí a ser discípulos eso es otra cosa. Una cosa es creer y otra cosa es creer en el poder de Dios. Mucha gente vemos también que se interesaba en Jesús, pero no todos estaban dispuestos a seguir sus pasos. Muchos cuando escucharon el mensaje que Jesús tenía, les pareció un mensaje radical, les pareció un mensaje, o sea, una locura. Beban mi sangre, coman mi carne. Digo, este hombre se volvió carnívoro, yo no sé qué le pasó. O sea, la gente se asustó y les daba miedo también renunciar a ciertas cosas. Entonces les pareció muy difícil de seguirle. ¿Qué hicieron? Le dieron la espalda y lo abandonaron. Recuerda también el caso de aquel joven rico que decía haber hecho todo lo necesario para ser un discípulo de Jesús, pero cuando Jesús lo ve y le dice y le pide, oye, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres para poder seguirme, aquel joven dice que se alejó con tristeza. No estaba en el punto de ser un discípulo, no estaba en el punto de pagar el precio. Creía en Jesús, sí, creía en Jesús y de hecho era un buen creyente que había cumplido incluso con todos los pasos necesarios. Pero ser un discípulo es algo que para él sobrepasaba sus límites. ¿Y cómo sé yo si estoy siendo un verdadero discípulo? Hay un pastor que se llama David Noah, que en un artículo que publicó en E625, habla sobre las cinco marcas de un verdadero discípulo. Y hay cinco marcas que deben ser parte de nuestra manera de vivir si realmente estamos siendo discípulos de Cristo. La primera, lo vamos a ir también viendo en la diapositiva, es reflejar el carácter de Jesús. Debemos someter nuestro carácter, y esto es algo que no es sencillo, no es sencillo coger y bajar nuestra chepa, pero es necesario hacerlo. Debemos hacer morir nuestro yo. No podemos decir que somos verdaderos discípulos si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que haga una transformación en nosotros, que vaya transformándonos, que vaya quitando aquellas cosas que nos están impidiendo parecernos cada día más a Jesús. En segundo lugar, la segunda marca es estar dispuestos a servir. Y Jesús vino a eso. Jesús no vino para que lo sirvieran. Jesús vino a servir. No vino a servir, sino a ser servido. Exactamente, no, Jesús vino a servir y no a ser servido. Lo dije bien, ¿no? A dar su vida en rescate por mucho. Vino a entregarse, dándolo todo, dando el 100%, sin pedir nada a cambio, sin tener agendas ocultas. Y lo hizo por amor a nosotros. Y esa debe ser también la actitud que tenemos que tener en nuestro corazón como discípulos. Servir sin esperar nada a cambio. Servir sin esperar nada a cambio. Hacer por y para Jesús como consecuencia de nuestro discipulado, como consecuencia de nuestro amor y obediencia a Él, y no hacerlo compulsivamente como para ganar puntos, ¿no? Haciendo a la vez que estamos con Él, dentro de nuestras posibilidades y capacidades, no excediéndonos ni tampoco llegándonos al punto de estar quemándonos. El tercer aspecto que debe tener un verdadero discípulo de Cristo es expresar que somos ciudadanos del cielo. El discípulo sabe que el reino al que pertenece es un reino diferente al de este mundo. Es un reino donde hay justicia, donde hay paz y donde hay gozo. Un discípulo debe ser alguien justo, debe ser alguien pacífico, que debe transmitir todas esas cosas hacia los demás. Debe vivir los principios del reino de los cielos, como por ejemplo perder para ganar, sembrar para cosechar, menguar para crecer, ir en contra de la corriente, ir en contra de la cultura. Porque la cultura, pues, ¿qué nos dice? Gana aunque tengas que escachar la cabeza a los demás, ¿no? Gana aunque da igual a los que te lleves por delante. Tienes que ganar a los demás. Pero Jesús dice que el que quiere ser importante, ¿qué dice la palabra? Que sea el último y sirva a todos. Eso es lo que hace un discípulo. La cuarta cara que debe tener también ese discípulo verdadero es ser agente de reconciliación. Ser agente de reconciliación. Sabemos que estamos en un mundo que está roto, un mundo que está separado de Dios, ¿no? Y es una relación que está dividida. ¿Y Jesús vino a qué? Vino a restaurar esta relación. Y cada discípulo de Jesús debe buscar todas las maneras posibles para ayudar a aquellos que aún no han restaurado esa relación con Dios. Un discípulo es un embajador que es llamado a publicar por todos lados las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús. Y en último lugar, un verdadero discípulo es el que hace discípulos. El que hace discípulos. Un discípulo jamás va a completar su camino de crecimiento si no hace otros discípulos. ¿Y qué parte más importante es esta, no? ¿Qué parte más importante? Y es parte también de nuestra misión, ¿no? Es amar a Dios, amar a las personas, pero también hacer discípulos. Y es una parte en la que estamos pinchando. Es una parte en la que nos falta, ¿no? No existe forma de que uno pueda llamarse discípulo si no está metido de lleno en la meta de hacer discípulos. Pero ¿cómo pueden las personas pedir ayuda si no saben en quién confiar? Y esto lo decíamos hace poco. ¿Y cómo pueden saber en quién confiar si no han oído hablar de aquel en quien pueden confiar? ¿Y cómo van a oír si nadie les dice nada? ¿Y cómo alguien va a decírselo a menos que envíen a alguien para hacerlo? Nosotros como discípulos somos esos enviados, somos la iglesia, somos los llamados afuera. Hacer discípulos no es esperar a que las personas aparezcan por la puerta por aquí, darles un librito y digo, venga, vamos a hacer un discipulado, listo, discipulado hecho, venga, corriendo, mientras tú hacerlo con otros. No significa eso. Es mucho más, es mucho más extenso que simplemente leer un libro. Es mucho más que eso, ¿no? Hacer discípulos es salir, hacer discípulos es ser intencionales, es caminar junto con otros, es convivir con otros, es comer juntos, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, abrazar, es escuchar, es ser incluso generoso para que otros que no tienen tengan mejores oportunidades. Es enseñar a otros el estilo de vida y las enseñanzas que nosotros hemos recibido acerca de Jesús. Pero eso tiene que hacerse en el día a día, continuamente, es un acompañar continuo. Pero ¿cómo logramos hacer todo esto? ¿Cómo podemos pasar de ser meros creyentes a ser discípulos de Jesús? Vamos a Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20, que también va a estar proyectado. Dice que entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y este texto es un texto súper conocido que casi no lo sabemos de memoria, sobre todo el versículo 19, ¿no? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas veces nos vamos a este versículo 19 y lo tomamos como el versículo central, pasando por alto dos cosas. Primeramente, dice por tanto. Y cuando dice por tanto, significa que lo que está diciendo viene a cuento de algo que está diciendo anteriormente. Es como una conclusión. Y la segunda cosa es que el versículo 18 dice que se acercó a quién? ¿A la multitud? ¿A quién? A sus discípulos. A sus discípulos. A esos que convivían con él. A esos que habían pasado tiempo. A esos con los que comían, con los que reñían, con los que se reían, con los que abrazaban. A ellos, a los que enseñaban, estaban dirigidas esas palabras a sus discípulos. A esos que se esforzaban por ser como su maestro, aunque muchas veces no estuvieran a la altura. Pero estaban con él. Estaban con Jesús. Y Jesús los eligió para estar con él. Les habló a ellos. No habló a toda la multitud. No habló a los que los seguían de lejos y los miraban de lejos. Sino que fue específico a sus discípulos. Y es que primeramente hay que ser discípulos. Hay que ser discípulos porque nunca dejamos de ser discípulos. Siempre vamos a estar siendo discípulos de Jesús. Primero hay que ser discípulos para luego convertirnos en discípulos que hacen discípulos. Y es ahí donde creo que está el problema. Es que estamos siendo discípulos entre comillas. Discípulos reguleros. Y discípulos reguleros que solo pueden hacer discípulos reguleros. Que no terminan de entender. Y en el versículo 19 Jesús los envía. Los envía a ser discípulos y a bautizarlos. Pero es que en el 20, ¿qué le dice? Que enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que Él les había dado. Lo que nos lleva a la conclusión lógica de que para poder enseñar tenemos que haber aprendido algo primero. ¿Qué vamos a enseñarles a otros acerca de Jesús si no hemos aprendido quién es Él? Si no hemos experimentado quién es Jesús. ¿Qué vamos a enseñar si apenas lo conocemos? ¿Cómo lo vamos a conocer si no es pasando tiempo con Él? Si no es estando con Él. Y esto nos lleva de nuevo al versículo de Marcos 3, 14. Que dice, entre ellos eligió a doce para que estuvieran con Él. Y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Nos llamó apóstoles. Y el versículo 14, para nosotros es el versículo central de lo que estamos hablando en esta tarde, ¿verdad? Sobre todo esta parte que dice, los eligió para que estuvieran con Él. Y es muy interesante porque a pesar de que este texto es súper conocido, es un detalle en el que yo no me había fijado antes, pero desde que lo noté no he dejado de estar pensando en eso. Jesús los llamó para que estuvieran con Él antes de comisionarlos a hacer, ¿verdad? Antes de enviarlos a evangelizar, antes de darle el título de apóstoles, antes de que tuvieran el poder de expulsar demonios. Jesús los eligió para estar con Él. Porque primero es estar y luego es hacer. Y cuando pienso en esto, pienso en mí, ¿verdad? Y pienso también en nosotros como comunidad. Y me doy cuenta de que Jesús no está tan interesado en lo que podamos hacer por Él, en lo que podamos hacer para Él, sino que primeramente está interesado en que estemos con Él. Como un padre, ¿verdad? Que lo que más quiere es estar con sus hijos, compartir con ellos, disfrutar de la relación. Pero a veces pasamos esto por alto. Creemos que la clave está en hacer, hacer, en hacer más, en más y más. Y es saber mantener el equilibrio, ¿no? Entre el estar con Jesús y en el hacer por Él y para Él. Porque hay creyentes que se inclinan más para un lado que para el otro, ¿verdad? Nos vamos, normalmente nos vamos a los polos. Hay creyentes que se inclinan para el lado de no hacer absolutamente nada. Se conforman con sobrevivir, con asistir a las reuniones, con escuchar, pero ya no les pidas más, ¿verdad? Y no se dan cuenta de que están fracasando como discípulos de Jesús. No hacen por Jesús ni para Jesús, pero tampoco están con Jesús. Su relación con Él es totalmente superficial. No hay raíces profundas. Como un árbol que no tiene unas buenas raíces, su fruto es nulo. Pero también está el otro extremo. El extremo de los discípulos que son muy consagrados, muy sacrificados, muy trabajadores, que se exceden continuamente en su hacer. Hacen más de lo que humanamente pueden manejar. Hacen más de lo que les corresponde. Hacen lo suyo y también hacen lo del que no está haciendo nada, ¿verdad? Y a veces incluso van más allá y hacen lo que los demás deberían hacer por sí mismos, pero no quieren hacerlo. Y se embarcan en eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta también que cuando caemos en ese extremo estamos fracasando como discípulos, porque no estamos descansando en el Señor, sino que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, lo estamos haciendo en nuestro hacer. Y muchas veces ese hacer, 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 nos quita el tiempo de pasarlo con Él, ¿verdad? Ahora, estamos muchas veces al límite, quemados, cansados, frustrados y desilusionados, como le pasaba a Marta, es que todo lo tengo que hacer yo. Y a nivel general creo que estamos fallando en nuestro estar con Jesús. ¿Y qué significa esto de estar con Jesús? ¿Qué es lo que implica estar con Jesús? Pues implica lo que conlleva toda relación que sea sana, empezando por una buena comunicación. ¿Y cómo es que nos comunicamos con Dios y Él se comunica con nosotros? Seguro que lo saben. ¿Cómo es? ¿Por la palabra ahí? Y por la oración, ¿verdad? Y ustedes dirán, no, pues si yo todos los días oro, yo le pido que me guarde, que me cuide, que me bendiga, que me provea, que cuida a mi familia, que me dé todo lo que necesito, que me dé salud. Y es que a veces caemos en ese error, en creer que orar es simplemente pedirle cosas a Dios, pero orar incluye mucho más que pedir. Claro que sí que le podemos pedir a Dios, ¿verdad? Somos sus hijos y claro que le podemos pedir a quien si no vamos a ir a pedirle. Claro que le podemos pedir, pero cuando caemos en el error de solamente hablarle para estarle pidiendo, eso no está bien, no está bien. Orar incluye mucho más que peticiones, incluye comunión con Él, incluye intimidad, incluye convivir con Él, incluye abrirle nuestro corazón, porque muchas veces ni con Dios abrimos nuestro corazón, como deberíamos, expresarle a Él nuestros deseos, nuestras alegrías, nuestras dudas, nuestro dolor, nuestros miedos, o sea, expresarle todo lo que somos, derramarnos completos delante de Él. La oración también debe incluir gratitud, debe incluir también perdón, porque todos los días metemos la pata, ¿verdad? Y algo muy importante, que muchas veces también nos dejamos atrás en nuestro tiempo de oración, es la adoración. La oración tiene que incluir adoración, reconocer que Él es bueno, no por lo que Él hace, no porque Él me bendice, no por lo que Él me da, sino que Él es bueno, simplemente por quien es Él. Y eso muchas veces fallamos en no reconocerlo, en no decírselo cuando hablamos con Él. La oración también debe incluir tiempos de escucharlo a Él, porque aunque no escuchamos su voz audible, ¿verdad? Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de un pensamiento, que podemos reconocer que ese pensamiento viene de Dios, porque sabemos que es algo tan alto, tan elaborado, que decimos, eso no salió de mí mismo, va más allá de mí mismo. Es un pensamiento que está acorde con su palabra, acorde con su voluntad. Si te viene un pensamiento que va en contra de su carácter, entonces no es Dios quien te está hablando, eres tú mismo, o a saber quién te está hablando, pero si no va con su carácter, no es de Dios. Dios nunca te va a animar para que mientas. Es una mentirita pequeña ahí, para que salgas del paso, no pasa nada. Eso no viene de parte de Dios. Dios no te va a hablar para confirmarte que defraudar está bien, para que obtengas beneficios que no son lícitos. Dios no te va a hablar para que te gastes lo que no tienes, pero bueno, es que te lo mereces, es que trabajas un montón. Esa no es la voz de Dios. Dios no te va a hablar para que le seas infiel a tu marido o a tu mujer, porque es que tu matrimonio es un desastre y te sientes súper solo y no pasa nada. Dios no te va a decir tampoco, no, no te reúnas, que total, yo estoy en todas partes, ¿para qué te vas a reunir? No hace falta. ¿Me hago entender con los ejemplos? Eso no suena a Dios para nada. A poco que lo conozcamos, sabemos que esa no es la voz de Dios. Si Dios te habla, nunca va a hacer nada que vaya en contra de sí mismo. Y hay una frase muy bonita que dice, la oración es la manera de cultivar esa amistad, de cultivar la amistad con Dios. Y trayendo este pensamiento de que la comunicación es cultivar una amistad, trayéndolo al plano de las relaciones humanas, imagínate por un momento que tienes un amigo o una amiga que solamente te habla de vez en cuando para pedirte cosas. No te saluda en ese WhatsApp, ni siquiera te dice, hola, ¿cómo estás? Aunque sea porque da bien. No, directamente te escribe para pedirte algo, para pedirte un favor. Ni siquiera quedas con esa persona para tomarte un café ni nada. Simplemente quiere que le hagas el favor y luego, pues bueno, ya cuando me vuelva a hacer falta, te vuelvo y te escribo. O un amigo que cuando quedas con él a tomar un café, no te deja hablar, te empieza a contar toda su vida, todas sus desgracias, todas las movidas en las que está metido y cuando ya se queda desahogada, a ti te pone la cabeza como un bombo, se queda tan contento y te dice, bueno, me tengo que ir. Y no pudiste decir ni una sola palabra, porque eso no era una conversación, era un monólogo. O imagínate un amigo que nunca tiene tiempo para ti, que siempre tiene un millón de cosas que hacer, tomarse un café contigo, es, uff, que va, misión imposible. Nunca tiene tiempo, siempre va con prisa. Y con el paso del tiempo, esas amistades dejan de ser amistades de verdad. Son amistades superficiales, conocidos, diríamos, como muchos, pero nada profundo, porque las relaciones superficiales producen resultados profundos. No, resultados superficiales, producen distanciamiento. Igual también nos pasa con Dios, si nuestra relación con Él es superficial, nuestro crecimiento como discípulos será estéril, será superficial. Si nos relacionamos con Él de una forma superficial, nuestra relación se va a ir enfriando cada vez más, hasta que haya un distanciamiento, pero no de su parte, sino de la nuestra. Y por el contrario, cuando cultivamos esa amistad con Dios, cuando hablamos con Él, cuando nos tomamos el tiempo de escucharlo, cuando nos tomamos ese tiempo de no andar con prisa, de venga, apurado, voy a orar aquí tres minutos, que me tengo que ir. Cuando le abrimos el corazón, el resultado es bien distinto. El resultado es que somos transformados por Él. Al igual que el discípulo aprendía de su maestro, a base de estar con Él, a base de fijarse en los detalles, a base de imitarlo, nosotros tenemos que aprender a pasar tiempo de calidad con Jesús. Tenemos que ser discipulados por Él. Y qué mejor maestro, ¿verdad? De aquí, el que sea el mejor de los discípulos, no se compara con Él. Y creo que estos cuatro pasos que les voy a decir, nos pueden ayudar a profundizar y aprovechar mejor nuestro tiempo con Él. El primer paso es, antes que nada, desacelera. Elimina las prisas. Echa el freno. Él es la prioridad. Tómate tu tiempo, aunque tengas un millón de cosas que hacer, aunque las horas no te alcancen en el día. Elijamos la mejor parte como María. No nos permitamos que el estrés, que la ansiedad, que las prisas, nos roben el estar a los pies de Jesús. Antes de hacer, pasa un tiempo con Él. Antes de hacer para Él o antes de hacer en tu vida diaria, porque en todos los ámbitos somos sus discípulos. Antes de ponerte a hacer, pasa tiempo con Él. El segundo paso es, reflexiona. Lee una porción. No hace falta que sea un texto súper largo. No hace falta que sea un texto súper complicado. Pero sí que, tómate un tiempo para leer y no cerrar la Biblia de golpe, sino para leer y meditar, reflexionar. ¿Qué querrá decirme Dios con esto que acabo de leer? ¿Cómo se puede aplicar esto a lo que estoy viviendo hoy? Piensa en ello durante todo el día. El tercer paso es, abre tu corazón. No hagas de este tiempo con Jesús un rato aburrido de una lista de peticiones interminables, porque siempre tenemos cosas para pedir, ¿verdad? Habla con Él de verdad. Y es conversa. Y es conversa. No es, haz un monólogo. Es, habla, pero también cállate y escucha. Escucha para ver que Dios te tiene que decir. Y el cuarto paso es, adora. No te olvides nunca de reconocer quién es Él, de darle la gracia. Pon música si tú quieres, cántala, o díselo con tus propias palabras. Pero no olvides de adorarlo diariamente. No solamente con tu manera de vivir, sino también con tu boca. Decláralo con tu boca. ¿Quién es Él? Adóralo con tu boca. Como vimos al comienzo, cuando comenzamos este mensaje, pues vimos en la historia de Pablo, de aquel conductor, marido, esposo, hombre de negocio, y su esposa María, se había quedado atrás en la gasolinera. Y también vimos el ejemplo de Marta y María en la Biblia. Y queda claro que muchas veces nos dejamos absorber, ¿no? Por el ruido, por la prisa de nuestras actividades diarias, descuidando lo verdaderamente esencial que es nuestra relación con el Maestro, nuestra relación con Jesús. Y esta tarde queremos que, y les animamos, a que examinemos nuestras prioridades y entendamos que ser discípulos de Cristo va más allá simplemente de creer en Él, sino que implica una vida que refleje su carácter, que refleje también sus enseñanzas. Queremos insistir en que pares de tu agitado ritmo de vida y tomes la decisión de profundizar en tu relación con Él, de convivir con Él recordando estos cuatro pasos prácticos que Marta acaba de decir, ¿no? Y que te animamos a que puedas comenzar a implementar desde hoy mismo, ¿no? Desacelera, reflexiona, conversa con Él, adora. Y Jesús nos está llamando de forma individual a cada uno de nosotros, nos está llamando como comunidad primeramente a estar con Él, a estar con Él, a pasar tiempo con Él y aprender de su ejemplo antes de enviarnos a hacer otra cosa, antes de enviarnos a hacer su obra. No podemos ser verdaderos discípulos sin pasar tiempo de calidad con nuestro Maestro. Al comprometernos a vivir estos principios, no solo vamos a fortalecer nuestra relación con Jesús, sino que también vamos a ser capaces de hacer discípulos y de expandir su reino. Así que el Señor nos guíe, ¿no? Que Él sea nuestro socorro, como cantábamos al principio, y nos dé la fuerza para ser discípulos auténticos que saben elegir la mejor parte, la parte que nunca le va a ser quitada como ocurrió con María, que es estar a los pies de Jesús. Y podríamos hablar, seguir hablando mucho más de estas cosas y nosotros vamos a estar después por la zona de los pozos, en la zona del centro artificial, por ahí. Si quieres seguir hablando del tema, pues estamos por allí y podemos estar hablando y comiendo pipas o lo que sea, porque es un tema que es bastante profundo, ¿no? Y antes de terminar orando, me gustaría que pudiésemos tener un tiempo de silencio. Yo sé que a lo mejor estas cosas no las practicas, pero es bueno, ¿no? Que tengamos un tiempo de estar tranquilos por un momento y pensar en lo que hemos hablado, escuchar al Señor también, porque muchas veces el exceso de rapidez, de venga, vamos, terminamos, oramos y nos vamos. Vamos a pasar un par de minutos, ¿vale? Ya después en casa puede estar mucho más tiempo, pero por lo menos pensar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a tu corazón en este tiempo de silencio? Señor, te damos las gracias por que nos hablas a cada uno de nosotros, Señor, y hablas a nuestros corazones, hablas a nuestro pensamiento. Y realmente estaba pensando en este momento que nos llamas amigos y muchas veces esas palabras se hacen demasiado grandes porque reconocemos porque reconocemos que a veces no queremos tener tiempo contigo. A veces estamos muy involucrados en otras cosas, en qué hacer es, en hacer lo que tenemos que hacer y olvidamos la parte importante, que eres tú, Señor. A veces te olvidamos en la gasolinera como a María y cuando ya nos damos cuenta tenemos que dar media vuelta y volver otra vez al punto de partida. Señora, ayúdanos a entender la importancia que es tenerte a ti como maestro porque somos tus discípulos. Estoy seguro de que cada uno de nosotros quiere aprender de ti, quiere convivir contigo, quiere pasar tiempo contigo, quiere aparecerse cada día más a ti. Pero es verdad, Señor, que la situación de la vida, el estrés, la ansiedad, todo lo que nos rodea, las presiones que recibimos muchas veces nos hacen perder lo más importante que eres tú. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que seamos conscientes de esto y que podamos invertir el tiempo que tú nos regalas e invertirlo contigo. Que no sea algo monótono, que no sea una conversación más, sino que sea algo que nace de un corazón que está enamorado de ti, Señor. Te pedimos también, Señor, que como comunidad podamos hacer discípulos que todo aquello que estamos aprendiendo de ti podamos también trasladarlo a otros en un estilo de vida, en enseñanza, en palabras, en acompañamiento, con intencionalidad, en donde tú nos has puesto a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, perdónanos, Señor, si la palabra discípulo se ha quedado demasiado grande para nosotros. Nos rendimos ante ti, Señor, y reconocemos que eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, que eres nuestro Señor y como Señor que eres, pues queremos agradarte en todas las cosas, Señor. perdónanos si muchas veces hemos querido sobresalir, hemos querido ser los mejores cuando realmente lo que tú nos estabas llamando era agachar la cabeza, entregar nuestro yo y a ponernos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a pasar ese tiempo de calidad que necesitamos contigo para que nuestro hacer, nuestro quehacer esté cubierto, Señor, por todos lados. Gracias porque tú alimentas nuestro corazón, nos das ánimo, por lo menos así lo siento, Señor, nos anima, nos da la fuerza y nos hace ver la importancia que tiene de estar contigo. No solamente creer por creer, ya sabemos que muchos creen, pero pocos están dispuestos a seguirte, pocos están dispuestos a decir, hey, yo quiero convivir contigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero comer contigo, yo quiero que tú estés en todas las áreas de mi vida. Entra en ella, Señor, y transforma a través de tu Espíritu Santo, cada uno de nuestros rincones, Señor, cada una de las partes de nuestro ser. Gracias, Padre, te damos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu comunidad, a cada uno de nosotros, a la familia, a aquellos incluso que no están, bendícelos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.